Gracias Jairo, estamos de vuelta al 351-293-6099, llegan los mensajes, los muchos mensajes a Futbolémico también en YouTube, en un ratito los vamos a estar leyendo porque tenemos notas ahora, nos metemos en talleres de nuevo, pero para hablar con un protagonista, en este caso con Nicolás Paschini, flamante titular del primer equipo que conduce Javier Gandolfi. Nico, bienvenido a Futbolémico, aquí en la 101.3, en Radio Show Sport, soy Neri Albornoz, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, el gusto es nuestro Nico, un gustazo recibirte aquí en Futbolémico. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Después de... el otro día repasaba tus números, tu estadística, porque se hablaba en la semana previa al Clásico que tenías muchas posibilidades de ser titular, y si no me equivoco, hace como cuatro o cinco meses que no te tocaba... sobre todo, más que nada, después de tu llegada a talleres, que no habías podido ser titular, ¿no? Mucho tiempo había pasado, ¿cómo te sentiste? Sí, sí, como decía, estuve casi cinco meses que no jugaba, obviamente porque, bueno, el torneo anterior también terminó temprano por el tema del Mundial. Después la llegada mía fue ya con el torneo comenzado, y bueno, era todo un desafío, un desafío volver a jugar. La verdad que estaba muy ansioso por el debut también, pero bueno, me sentí bien, me sentí preparado, había hecho una buena puesta a punto, así que nada, contento también por el triunfo. Claro, es bueno esto que decís, porque, a ver, ninguno de nosotros va a negar tu currículum, tu historia en el fútbol, pero no debe ser fácil tampoco volver a jugar después de tanto tiempo, y en un partido como el del otro día, que habrás escuchado, algunos lo denominan Clásico, otros no, pero decime si no se jugó como un Clásico adentro de la cancha, y de visitante y demás, era mucho lo que tenías para demostrar en un club, porque no es lo mismo que volvieras a jugar en Lanús, en un club donde la gente no te conoce, viste, estaban todos ahí, che, ¿y este cómo irá a jugar? O sea, era un desafío grande el tuyo, Nico. Sí, sí, lo tomé, lo tomé como tal, era un club nuevo, el primer partido, venía de un parate bastante largo, además de que era un partido importantísimo, un clásico, ellos venían con un invicto de no sé cuántos partidos. 28, sí, pero bueno, pero, pero bueno, me sentí, me sentí a la altura, me sentí preparado, y bueno, ojalá que que pueda seguir haciéndolo de la misma manera. ¿Qué hicieron para para no jugar contra, y esto es una opinión muy personal, Nico, yo soy un convencido de que los últimos partidos de ayer había salido a jugar con el rival y contra los árbitros? ¿Qué pasó que contra Instituto eso no se vio en ningún momento? De hecho, hubo situaciones de juego claras, en donde tranquilamente Talleres podría haberle reclamado airadamente al árbitro, y sin embargo, estuvieron ciento por ciento los noventa y los cien minutos de partidos enfocados en el rival, y en lo que tenían que hacer ustedes. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, en particular que la verdad no me gusta hablar de los árbitros, creo que que se pueden se pueden equivocar, son son personas. Fue un mensaje, un mensaje para adentro, de estar tranquilo, más allá de las decisiones que pueda tomar el árbitro. Aceptarlas, si son a favor, si son en contra, y enfocarnos en el partido, que era lo más importante, teníamos que que volver al triunfo para para seguir peleando ahí arriba. Pero Nicolás, ¿esto es algo que se habló desde lo colectivo? Digo, o sea, ¿lo hablaron internamente ustedes o es tu posición en relación a esto? No, 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 fue fue algo que que se habló puertas adentro, y bueno, creo que que se vio reflojado. Nicolás, y después del importantísimo triunfo, porque es un clásico Instituto Talleres, veintiocho fechas que no perdía, la imagen que que dejó el equipo en sí, ¿para qué crees que que está este equipo? ¿Cuál es el techo? ¿Cuál es el objetivo de mínima? ¿Qué crees vos con tu experiencia? Eh, no, los objetivos son pelear, pelear arriba, creo que tenemos un gran plantel, eh, el objetivo importante es volver a meternos, eh, en, en una, en una copia, en una copia internacional, eh, así que, como te dije, eh, creo que tenemos, tenemos un gran plantel como para, para estar peleando por, por el campeonato. Si bien vos sos cordobés, eh, tu segunda casa era Lanús, eh, un club ordenado, también un club modelo en la Argentina, cuando, cuando se elige hablar de aquellos clubes que son bien dirigidos, más allá de, de algunos sofocones, que, que, que es lógico en un país como el nuestro, ¿qué te llevó a vos a dejar tu segunda casa para venir a Talleres? Sí, bueno, eh, fueron, fueron muchos años, eh, ahí en el club, yo hice, hice las inferiores, y bueno, creo que era, era momento de, eh, de una salida, eh, de buscar otro, otro rumbo, otros objetivos, por ahí uno cuando está, está en el mismo lugar, eh, como que se acostumbra, y por ahí pierde un poco la competitividad, así que, que fue un poco ese, eh, el objetivo. Y bueno, la verdad que cuando salió la, la posibilidad de, de venir acá a Talleres, eh, no, la verdad que no, no hubo mucho que, que dudar, eh, me han hablado muy bien del club, eh, fue con eso, con, con lo que me encontré, así que nada, eh, contento. Vos sabés que tuve la suerte cuando fui a cubrir Talleres Lanusque, un dirigente de, 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 no de primera línea, pero allí nos llevó, nos mostró el club, nos mostró la historia, nos mostró lo que significa la infraestructura, la escuela, todo lo que tiene Lanusque, a nivel institución, es un monstruo, verdaderamente. Eh, vos que venías de ver todo ese trabajo allá y que te encontraste con Talleres. Está Talleres a, a, a la altura institucional de lo que ha logrado Lanusque en tantos años? Sí, 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 está, está a la par, la verdad que, eh, tenés, tenés todas las comodidades, tanto como las tuve allá en Lanusque, tanto como las, como las tengo acá, eh, hay mucha gente trabajando para el jugador, eh, comés en el club, eh, la verdad que, que eso, eso habla muy bien de, de la institución y, bueno, uno como jugador solamente tiene que, que preocuparse por, por hacer bien su trabajo. Vuelvo al partido, Nicolás Matías, juez, te saludo. Eh, qué fue, cuál fue el pedido del técnico para, para vos y para tu lugar de juego, sobre todo en una defensa donde tenías dos jugadores que normalmente no eran titulares, como, eh, como vos y Suárez. Sí, sí, no, no, no fueron, no fueron indicaciones, eh, alguna indicación solamente para mí, fue, fue más, más de lo colectivo, me, eh, pidió que, que agancho, agancho el equipo, que cuando el extremo se cerrara, me pase al ataque, cuando se atacaba por derecha, que, que me quede bien parado atrás, con, junto con los centrales y el cinco, ah, me pidió, me pidió eso, básicamente. Eh, te ilusiona de alguna manera lo, lo, tu función o cómo jugaste frente a institutos, sobre todo teniendo en cuenta que quien era titular, hasta ahora, vos reemplazabas a Portito por una cuestión de elección, pero digo, te ilusiona de alguna manera que Portito no es lateral por la izquierda y vos sí sos lateral? No, no, creo que Portito lo, 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 lo venía haciendo, lo venía haciendo muy bien, eh, tuvo, tuvo muy buenos partidos, de que cuando yo llegué, que lo, lo empecé a ver, y, bueno, lamentablemente me tocó, me tocó entrar, eh, eh, por lesión, eh, no es lindo entrar así, pero bueno, eh, hay que estar, hay que estar preparado, somos un grupo de treinta jugadores, y hay que estar preparado, como te dije, para cuando, cuando toque la oportunidad. Claro. Así que, no, mientras, mientras pueda seguir jugando, eh, la verdad que lo voy a tratar de hacer de la mejor manera. Es cierto, Nico, vos sabés que esto que decís vos de estar preparado, que parece una frase hecha, viste que todos los futbolistas te dicen, hay que estar preparado para cuando te toque, pero es que Gandolfi, en la conferencia de prensa, lo, lo reconoce, dice, quiero destacar el laburo de Pasquini y de Suárez, porque ellos no estaban en el once de, 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 de este domingo. Como diciendo, ustedes no se habían preparado, o no, o no se había trabajado en la semana con ustedes de titulares, y, y, y eso, está bueno lo que dice el técnico, porque es doble mérito, me parece, de ustedes, Nico, de, viste, de un momento a otro tener que saltar a la cancha, y estar apto, como tuvieron ustedes. Sí, sí, obvio, no, no, no es una frase dicha, es, es, es la, es la realidad, porque a veces, a veces te toca y no, si no estás preparado, por ahí la, la pasas mal o no te va bien. Obviamente me, me podría haber ido mal, pero bueno, yo me sentía que, que estaba preparado. No obstante, y por favor corregime si no estoy en lo cierto, anteriormente vos no estabas jugando porque tenías un problema físico, no había una cuestión táctica. No, no, yo, bueno, cuando llegué, hice una, una semana, obviamente me, me faltaba, me faltaba la puesta a punto, y bueno, en la primera semana tuve una lesión muscular y estuve quince días así entrenando diferenciado. Bien. Por eso no, tampoco concentraba, nada. ¿Cómo hicieron, Nico, por ahí hay cosas que ustedes hacen en cancha que uno no las nota de afuera, cómo hicieron para, para frenar a instituto en ese, en ese arranque del segundo tiempo, esos quince, viste, diez, quince minutos en donde, la verdad que le entraban por todos lados, eh, ¿cómo hicieron para frenar los institutos? ¿Qué, qué cambiaron? ¿Qué, qué fue lo que hicieron? No, la verdad que, que creo que nos salvamos en el momento justo, Guido tapó dos, tres pelotas fundamentales, y, y bueno, después nosotros hicimos el segundo y ahí se tranquilizó todo. Con la llegada del segundo, eso ahí cambió, cambió mucho las cosas. Pareció clave justamente lo que decir, porque como que hicieron fácil lo difícil, sino que en la previa parecía difícil, bueno, todo esto que venimos diciendo, los veintiocho partidos de local, que no perdían instituto, de lo bien que estaba, porque la verdad que estaba a la par, de hecho, alguno hasta se imaginaba que el instituto podía eh, sacar un mejor resultado, digamos, hicieron como más fácil lo que parecía en la previa complicado. Sí, sí, yo creo que ese momento bueno que tuvo instituto en el segundo tiempo se quebró con, con el segundo gol nuestro, y bueno, ahí, ahí después lo pudimos liquidar. Vuelvo con el tema de los de los árbitros, vos decís, bueno, hubo una charla adentro, se vio en el partido, que que no, directamente no pelearon con el árbitro, pero digo, es un desafío para los próximos partidos que vienen, digo, porque el próximo viene Barracas, lo que significa. Otra vez la historia. Lo que significa, por supuesto, de. El manto de duda. Exacto. Ahí también es un desafío, ¿no? Seguir mentalizado. Sí, sí, obviamente, pero bueno, qué sé yo, uno como jugadores tenemos que estar enfocado en el laburo que hacemos a la semana, tratar de de hacerlo el día del partido, y después, bueno, lo que pase con los árbitros, qué sé yo, sabrán los que los manejan a los árbitros, si hicieron bien o no las cosas. Digo, y ahí es importante también el técnico, digo, Gandolfi, él fue jugador, conoce, digamos, tampoco es fácil para él mantener una idea y estar tranquilo afuera, ¿no? Por ahí se te complica cuando hay alguna injusticia. No, no, obviamente, yo en el partido se vive a mil revoluciones por minuto y a veces te cuesta estar frío ante una mala decisión del árbitro, pero bueno, ojalá que no pase nada raro. Nico, gracias por estos minutos, felicitaciones por el triunfo del otro día, y bueno, que sea lo mejor de aquí en adelante. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos. Que tengan buen día, adiós. Nicolás Paschini, defensor de la T, de buen rendimiento el otro día, buen rendimiento el otro día, aprobado, reconocido por el propio técnico después en la conferencia.